hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien y nada pues yo me paso por aquí con un vídeo de las últimas novedades o productos mejorados del mercado una como la tira de rodaballo bandeja de 450 gramos aproximadamente 8,78 y al filete de roba de rodaballo bandeja 250 gramos aproximadamente 7 con 16 bueno ya llegan los reyes pues el roscón de reyes sin relleno congelado caja de 400 gramos 5 euros con 90 la unidad el roscón de reyes relleno preparado a base de nata congelado caja de 800 gramos 8 euros con 90 la unidad pues seguimos con los bollitos glaseados hacendado están deliciosos son un vicio caja de 410 gramos 2 euros con 10 la unidad y el surtido de ibéricos la hacienda del ibérico paquete de 200 gramos 6 euros con 50 la unidad que rico que rico los bollitos de verdad que están deliciosos seguimos la ensalada de arroz hay hacendado con zanahoria y pollo terrina de 200 gramos 1 euro con 95 la unidad y el surtido de berlinas de navidad también que rico debe de estar caja de dos unidades unos 135 gramos 2 euros la unidad 2 euros la cajita el queso semicurado de oveja hacendado una pieza de 750 gramos 9 euros con 50 la unidad y el mazapán de soto hacendado paquete de 200 gramos 2 euros con 95 la unidad seguimos la figurita de chocolate papa noel hacendado 80 gramos 1 euro con 80 la unidad chocolate negro 72% de cacao hacendado con almendras enteras 0% azúcares añadidos tableta de 150 gramos 2 euros con 40 la unidad unidad el pan de higo con almendras de juan 200 gramos 2 euros con 30 la unidad bombones de chocolate con leche lindorlin caja de 200 gramos 7 euros con 50 la unidad que ricos son esos bombones también y a veces los venden en surtido variado que están deliciosos turrón de chocolate suchar el de toda la vida tableta de 230 gramos 3 euros con 99 la unidad barritas de cereales popcorn con leche cacahuetes y palomitas hacendado wow caja de 6 barritas unos 126 gramos 1 euro con 60 la unidad y bueno donde pasamos ya pues claro que sí a la perfumería que hay muchas cosas interesantes delineador de ojos especial duo ace de liplus negro y champán la unidad 3 euros con 75 y el perfilador de labios especial duo lips de liplus rojo y nude la unidad 3 euros con 75 brillo de labios lip gloss safir de la colección safir 4 euros la unidad y novedad que aún no llegó por aquí kit verde de pinceles rostro de liplus caja de 3 unidades 6 euros la unidad me da la sensación que es igual que las cajitas que teníamos antes con las brochitas en rosa porque esta esta cajita la tengo yo en rosa kit verde de pinceles ojos de liplus caja 4 unidades 5 euros con 50 la unidad y el kit verde de pinceles maquillaje de liplus cajita de 2 unidades brochita y esponjita 5 euros la unidad seguimos con la paleta de sombras de ojos e iluminadores glamour de liplus 20 gramos de sombritas trae 7 euros la unidad colorete compacto safir de liplus iluminador pues 5 euros con 50 la unidad seguimos seguimos con la colección safir pinta labios safir 01 topaz 4 euros con 50 la unidad al igual que el pinta labios safir 02 quarts pues también 4 euros con 50 la unidad son unos labiales muy bonitos acabado mate y la verdad que muy cremositos seguimos con el pinta labios safir 03 rubí pues también 4 euros con 50 la unidad al igual que el pinta labios safir 04 garnet la unidad 4 euros con 50 este es muy bonito que es así como un cerezo y los otros son como unos nude y algún rosita seguimos esponja maquillaje de liplus la unidad tres seguros al igual que el perfilador de labios long lasting de liplus 12 new beige la unidad dos euros con 50 pues nada familia hasta aquí el vídeo de hoy cortito cortito pero interés con las últimas novedades o productos del mejorados del mercadona así que yo ya me despido hasta otro día otra comprita y muchos que pues claro que sí muchos besitos chao chao suscríbete